Bueno, el sistema judicial, vamos a continuar, el sistema judicial está en la cresta, en la cresta de la ola en estos días. Estamos viendo a través de las imágenes prácticamente el pueblo peruano está pegado a la pantalla de la televisión siguiendo este proceso judicial a la lideresa del partido Fuerza Popular en su momento, Fuerza, Fuerza, Fuerza 2011 creo que era. Bueno, hoy está con nosotros el ingeniero Alejandro Camarena con amplia trayectoria profesional y de trabajo como perito judicial. Atención, ustedes están terminando gestiones municipales y necesitan hacer un arqueo, hacer un peritaje de lo que están recibiendo como municipalidad. Una recomendación, ingeniero Alejandro Camarena es un perito judicial experto justamente en lo que es el trabajo en la Corte Superior de Justicia de Lima. También está, por supuesto, en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros dentro de todo lo que es el trabajo de soluciones de información Solinfo Perú, el ingeniero Alejandro Camarena. Vamos a conversar con él justamente acerca de lo que estamos viendo a través de estos días, las investigaciones que se le están haciendo a los políticos, cómo se llega a la información, cómo se llega a los datos, cómo se escudriña, se escarba, cómo se dice dentro de toda la información que se encuentra. Ingeniero Alejandro Camarena, ¿cómo está? Muy buenos días. Fernando, gracias por la invitación del Colegio de Ingenieros y estoy a tus órdenes. Bueno, sin duda, estos días estamos viendo a través de la televisión las investigaciones que se están dando a conocer, que son cantidades, es un legajo inmenso de documentos y esto es producto justamente de la investigación del peritaje y que justamente es lo que usted hace, ingeniero Camarena, ¿no? Así es, así es, Fernando. Cuéntenos, ¿cómo es el trabajo que está desarrollando? Bueno, para ser perito, yo pertenezco al centro de peritaje del Colegio de Ingenieros y a su vez soy perito judicial, entonces los peritajes se hacen cuando los proyectos informáticos entran en riesgo y entran en arbitraje. Es ahí como los jueces, los fiscales solicitan la opinión técnica, opinión dirimente de un perito para ver qué ha pasado con ese proyecto. Revisamos el TDR, tema de referencia, revisamos las bases integradas, el contrato y todo lo que ha ocurrido desde que empezó el proyecto hasta dónde se ha plantado el proyecto. Dónde se ha plantado o dónde se ha alterado, ¿no? Digamos en el objetivo, en los acuerdos que se hicieron previamente, ¿no? Sí, los proyectos están, gran parte de los proyectos informáticos están alineados al project management. Entonces, hay una curva esa que se genera al inicio, entonces, y a medida que va avanzando el proyecto, esa curva va variando. Entonces ya está entrando en riesgo, o sea, hay que mitigar el riesgo. Entonces, si esa observación no se hace, el proyecto llega en un momento, ya llega en observación, ya entra en arbitraje ya. Y hay proyectos que ya defienden, están judicializados. Entonces, los jueces, cuando ya están judicializados, los jueces piden ya no un perito de parte, ya piden un perito de oficio. Donde, este, el informe que hace el perito le sirve como una ayuda técnica para que el juez pueda tomar la decisión, este, qué hacer. Ingeniero Alejandro Camanena, ¿usted cómo realiza las pericias judiciales informáticas? Bueno, ¿y cómo se realizan? Bueno, como lo está explicando, ¿no? O sea, nos dan, primero sale la orden de servicio. Ya. La orden de servicio nos dice cuáles son los puntos que hay que tocar. Ya, claro. Entonces, se presenta un plan de trabajo, lo aprueba la entidad, entonces se inicia con la pericia. O sea, revisamos la, toda la documentación, la trazabilidad de la información que ha ocurrido desde todos los tomos. Desde la presentación del proyecto, como se dice. Los proyectos, por ejemplo, me ponen en la vista, este, 50, 60 files. Ya. Folders. Sí. Es, guías telefónicas inmensas. Entonces. Y usted tiene que leerlos uno a uno. Uno a uno. ¿Qué ha ocurrido? Los documentos que han, que han, que han fluido. Los correos electrónicos que han fluido. Las respuestas, las contestaciones que dan, este, la entidad. Ahora, también interviene ahí quién va a supervisar el proyecto. A veces el supervisor del proyecto, este, no hace bien su función. Entonces, este, el contratista sigue avanzando, pero no encuentra respuesta del, del, del supervisor. Entonces, toda esa información llega a la alta, la alta dirección y, este, se va entregando los informes parciales, ¿no? Y al final se entrega ya un informe compilado, con las evidencias, dónde están las fallas, este, para, y también hay que revisar el software, eh, cómo está, cómo está hecho, si los programas sirven o no. Claro. Para saber y desentrañar si es que un, un trabajo, una obra, o, digamos, la, el accionar de una institución del Estado, o puede ser privada también, ¿no? Ambos. Ambos, ¿no? Sí, así es. Pues, si uno quiere saber en dónde hay la falla o dónde se ha adulterado, dónde se ha engañado, por decir más directamente, pues, se acude al perito judicial, se convoca, una de las partes, convoca, ¿no? Así es. La parte interesada, sí, interesada. A partir de ahí usted ingresa al trabajo. Así es. Ingresa, ¿no? Se presenta una propuesta, lo aprueban, presenta el plan del trabajo y ahí empieza la pericia. Entonces, hay entidades con que yo he hecho los trabajos, a veces el personal es muy, este, no quieren dar información. Yo leo la información a la alta dirección, donde ahí recién, este, se ponen atentos a lo que, porque al final, si no hay colaboración, entonces es parte del problema. Claro, cuando no se quiere dar la información, porque por lo general no quieren dar información, ¿no? Claro. Entonces, ahí entra la, digamos, la intervención de la parte judicial. Así es. Usted lo hace. Claro. Usted lo hace. Si no, aténgase a las consecuencias, ¿no? Hay casos en que, o sea, por tema de ética, no voy a mencionar nombre a las empresas, este, le vendieron un software en un tema privado, con creación, análisis, diseño de un software. Al final descubre que es un software pirateado. Compran, lo bajan de la web, de un software que es hecho en España, y le hacen los cambios, lo presentan como hecho a la medida. Ya. Pero, a veces, la mentira cae rapidísimo. Entonces, se descubre que las fuentes, el diseño, la estructura, la base de datos, pertenece a otra empresa. Entonces, ahí viene el informe, digamos, que es un delito, ¿no? Y usted también es experto en software. Claro, yo soy ingeniero de sistemas, también en su momento desarrollé aplicaciones. Entonces, este, y también, ahora, el informe culmina cuando el perito tiene que sustentar a la entidad que ha solicitado, en este caso, el OCE. El OCE, ahí hay abogados que piden, digamos, que hay que sustentar el informe. Y también van las partes, los peritos de la otra parte también van. Entonces, hay un careo, digamos, de peritos, ¿no? Entonces, el abogado toma nota y ve quién tiene mejor argumento y mayor sustento, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tendencia de la especialidad en nuestro país? ¿Es cada vez más globalizada o...? Más globalizada y cada vez más específica. Un perito, debes conocer lo necesario, lo que es ethical hacking. ¿Cómo es ethical? Ethical hacking. Hacking. Sí. Hacking es, claro, el sistema, ¿no? Es hackeo, es ética, o sea, hackeo ético. O sea, un ingeniero, un perito debe saber, digamos, los lineamientos. Entonces, ¿qué ha pasado con...? Me están enviando correos malévolos a la empresa. Entonces, hay que explicar, por ejemplo, cómo empezar la pericia. Hay que hacer ingeniería social para inicio y poco a poco hacer, digamos, el índice de todo lo que ha ocurrido y descubrir, ¿no? A través de las IPs. Es todo un tema muy especializado. Y aquí en Perú existen profesionales muy calificados que han tenido certificaciones internacionales, ¿no? Claro. Ingeniero Alejandro Camarena, teniendo en cuenta que la tecnología evoluciona continuamente, nos imaginamos que la especialización en ser perito judicial tiene que tener toda esta connotación y esta preparación, ¿no? Y así es. Pero sobre todo la ética. Ese es muy importante. El perito no se casa con nadie. Es claro. Confiable, sobre todo. Porque va a dar un resultado real de lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir. Así es. Entonces, como ingeniero, obviamente, tengo que tener muy en alto, digamos, la recomendación del colegio de ingenieros. Yo procedo ahí. Entonces, califique para ser perito en el centro de peritaje. Obviamente, me debo al colegio. Entonces, todos mis informes lo hago de manera muy pública. Todo lo que yo inuncio en los informes están sustentados con anexos, videos, audios, que me permiten cerrar el círculo donde está el problema. El juez toma ese informe y ya decide qué hacer. Justamente, ingeniero Camarena, estamos a puertas de cambio de autoridades y nos imaginamos que autoridades locales y regionales, ¿no? En donde ellos van a querer saber qué es lo que reciben como gestión que ellos van a asumir a partir del primero de enero. Quieren saber qué es lo que están recibiendo. ¿Qué han hecho en estos cuatro años las autoridades, no? Sí, hay peritos, como en el caso mío el informático, hay peritos contables, hay peritos tributarios. Entonces, este cambio de mando de autoridades intervienen peritos bajo especialidades específicas. Entonces, en el caso mío, obviamente tiene que ver qué aplicación han hecho, si funciona o no funciona, si realmente el costeo. Evaluar el costeo del software, si realmente valió la pena pagar esos tres millones o simplemente le han inflado. Y eso ocurre casi en el 90%. ¿90%? Por amor de Dios. Ahora, en la gestión anterior, me di la molestia de ver la estadística. El 70% de los gobiernos regionales han terminado en problemas. Y hay otros en cárceles, otros han desaparecido, igual los regionales, los alcaldes locales. Por medio de un 60% acaban en problemas, porque hacen el mal uso, el uso indebido del dinero, lo gastan en otras cosas. Y justamente cuando los peritos evalúan el material que le dan, hay saltada libre. Empresas también, empresas privadas que necesitan hacer un arqueo de sus activos y sus pasivos. También para ver a dónde se está encaminando la empresa. Es importante también. La tendencia ahorita es, toda la información ya está digitalizada. Entonces ahí interviene el perito para todo lo que es medio magnético, almacenado de discos. Hay casos en que me han llegado, hay casos en los mismos trabajadores, por tema de conflictos empresariales, borran la información del disco duro. Ajá. Y le pasan un software que blanquea, deja de lado la huella y bueno, ahí está el delito. Ahí está, ahí está, porque justamente no quise terminar la idea, adrede, del cambio de mando de los gobiernos locales y gobiernos regionales. ¿Qué es lo que puede pasar? Muchas veces las nuevas autoridades encuentran las computadoras en blanco. Así es. En dinero. Y eso lo hacen. Eso lo están haciendo. Entonces pasa un software que las huellas que han dejado, que han borrado, lo eliminan. Pero felizmente existe un software. De recuperación. A nivel del índice, el Ubuntu, que nos permite recuperar, aún así el disco se haya formateado, nos permite levantar la información tal cual. Así que ya saben, autoridades locales que estén pretendiendo hacer eso, de borrar la memoria para que no se encuentre posiblemente algún delito o alguna mala actuación. No, no, no las tengan seguras, porque ya hay la tecnología, ingeniero. Hay tecnología. Ahora, pero el otro problema es que le hacen el reemplazo del CPU, los discos. Se van a Wilson, compran las máquinas viejas y hacen el reemplazo. Ajá, ese es el también reemplazo, es la estafa del cambio de la tecnología. Le ponen las etiquetas, le graban el software, pues ahí está la máquina, pero ya es otro disco duro. Otro disco duro. Claro. Entonces ahí hay que ver la serie del disco, el que le ha vendido el equipo, para ver que no corresponde a ese equipo, ¿no? Y también ese es delito. Es un delito. Eso es delito. Es un delito. O sea, es una estafa al país, porque ellos utilizan los recursos del usuario público. Hay una noticia, ingeniero Camarena, usted nos está dando una noticia interesante a cómo descubrir el delito hoy que están a puertas de cambio de autoridades municipales y regionales. Muchos se pasan de vivos y dicen, bueno, ¿sabes qué cosa? Bórrame eso, bórrame esto, bórrame esto. ¿Y qué equipos hay los que tenemos? Aquí están los equipos. Bueno, le ponen el hardware y el software va adentro. El hardware es lo que va encima. ¿Es así, ingeniero? Así es. Entonces, cámbiame el software, cámbiame ese, porque ese software fue especialmente comprado para hacer un trabajo, bú. Entonces, ahí está la estafa. Claro. O a veces buscan tres postores y dicen, tú ganas. Tú ganas porque ya hay un arreglo debajo de la mesa. Ajá. Y también ocurre, también casos que he visto, que se ha descubierto, y como digo, por temas éticos no puede mencionar porque todavía están en etapas de proceso, ¿no? Entonces, es toda una serie de temas que las empresas, tantas entidades públicas y privadas, no deben estar ajenos a este gran problema, que es un flagelo en realidad. Es no solamente Perú, es a nivel mundial. Hay otros aspectos, ingeniero Camarena, que en los que interviene mucho la informática y la tecnología de la comunicación, que son en las entidades de apuestas, ¿no? Ahí es otro caso que la población no se da por enterada porque desconoce totalmente, ¿no? Se da un resultado y el pueblo dice, ah, pues sí, ah, pues está bien, pues, ¿no? Está bien, por ejemplo, en las apuestas o incluso en un proceso electoral, ¿cómo se puede saber si que el proceso electoral se llevó limpiamente, puede ser en instituciones, en corporaciones o en un proceso electoral a nivel nacional como el que hemos tenido hace poco, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis forense, como es un delito, hay que hacer un análisis ya a mayor detalle, entonces hay que revisar los códigos, la base de datos, y ahí se encuentra, digamos, cómo es que se ha amarrado, que los sesga ciertos votos hacia cierto candidato, y no se se da. Y se ha visto que autoridad, este, congresistas han tratado de ir al jurado, al OMP, y tratar de tener entrevistas con los jefes de ahí. Para alterar el resultado. Así es, y eso es evidente, en realidad, a nivel de elecciones nacionales, regionales, y se da. Entonces, todos peruanos tenemos que estar muy atentos, porque ¿cómo es posible de que tenemos presidentes, expresidentes, encarcelados, fugados, con ahora ya su lado, investigados, y casi las cinco autoridades que nos han gobernado están con problemas? Entonces, hay serios problemas en los manejos de los recursos del Estado. Así es. Tanto de los gobiernos locales, regionales, como el gobierno central. Ahí intervienen justamente las pericias, ¿no? O sea, dos cosas, uno es ser perito informático, y el otro es ser perito judicial, donde ya, cuando ya se ve delito, entonces ahí interviene la opinión, ¿no? Entonces ya es un informe más fino. Bueno, Ingeniero Camarena, usted nos está dando unos datos interesantes, ¿ah? Para la investigación, para llegar a la verdad, pues, el trabajo, oye, todo está ligado a la informática. Sí. Todo está ligado a la informática, y desde ahí es que se llega, lo que estamos viendo justamente en las imágenes, que todos los días lo vemos, y por largas horas en las investigaciones, tiene que ver mucho con la investigación, investigación virtual. Sí, ahora, yo empecé estos peritajes cuando un amigo mío, usted me sabe su nombre, el ingeniero Rubén Busta, me recomendó para ser, o me dijo, era uno más de los candidatos para hacer el peritaje del caso Business Track. Business Track, fue un tema durante el gobierno de Alan García, claro, en la que cayó el gabinete Jorge del Castillo. Sí, había dos informes periciales, como que el juez no, había contradicciones, el juez pidió una opinión dirimente, es ahí donde yo participé como un postor, y me dieron el ok para hacer ese peritaje. Y usted dio con el punto que estaba... Sí, el tema de los UCBs, hice el informe, no puede mencionar el resultado, pero sí se analizó los componentes, el contenido de los UCBs, de los discos duros, de los laptops, todo eso se pasó a una base de datos, y hice un datamart, para hacer las consultas en cascada, mientras que los otros peritos lo hacían a mano, ¿no? Claro. Entonces, vio, marqué la diferencia. ¡Qué bueno! Y eso lo hace justamente el Colegio de Ingenieros a través del Consejo Departamental. Lo que dice él, el software, el Key Forensic, que se utiliza en las Cortes a nivel mundial. Entonces, hice el enlace del Key Forensic, su base de datos, con mi base de datos, hice el traslado de información. ¡Qué buena noticia! Bueno, no es noticia porque eso lo hemos tratado algunas veces en Ingeniero Camarena, pero qué buena, qué bien el resultado. Y las herramientas... La verdad. Se genera herramientas propias para ser parte de la pericia, ¿no? Entonces, herramientas me sirven para otros proyectos también, y siempre genero herramientas. O sea, siempre hago herramientas para cada caso, que me permite cerrar el círculo. Ingeniero Alejandro Camarena, lo encuentran en el Consejo Departamental, en el Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Así es. Pues, sin duda, está reconocido como un gran experto. Tenemos aquí un legajo de trabajos que usted ha desarrollado a grandes empresas. Sí, justo ahí tengo ahorita una reunión el día lunes, en el Ministerio Público. Me han citado para participar en un peritaje. Por la experiencia que se tuvo estos años, ¿no? Por la experiencia y los logros que al final... Así es. Sobre todo en el sustento del peritaje. Una cosa es el informe y ahí queda. Sino que el logro está en sustentar ante las autoridades que los solicitan. Inclusive, sustenté un informe en la Divindad. Divindad es la unidad de alta tecnología que tiene la Policía Nacional. Señoras, señores, ustedes son autoridades, van a asumir los cargos en el próximo enero. ¿No? ¿Quieren saber qué es lo que van a recibir? Pues, sin duda, comuníquense con el centro de peritaje, con el centro de peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ahí van a encontrar al ingeniero Alejandro Camarena, un experto. Aquí tenemos muchas informaciones exitosas de su labor y que creo que es oportuno acudir a él, acudir al centro de peritaje del Consejo Departamental, para poder desentrañar esas cosas que a veces se mantienen ocultas. Bueno, por intereses, por dolo, por corrupción, pues, averigüe usted la verdad a través del centro de peritaje del Colegio de Ingenieros en el Consejo Departamental de Lima. Ingeniero Alejandro Camarena, felicitaciones por el trabajo que usted viene realizando. La verdad, me quito el sombrero. Gracias, Fernando. Usted está desarrollando un trabajo, y vemos trabajos diversos, ¿ah? Desde el centro de peritaje, desde el centro de peritaje de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, también, eso está en Cañete, creo, ¿no? También pertenezco ya como perito judicial en Cañete, y estoy concursando para ser perito en la Corte Superior de Justicia de Lima. De Lima. La central. De la central, perfecto. Y usted está en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Así es, esa es mi mejor referencia, y claro, así como... En el centro de peritaje. Como mi persona, existimos también otros ingenieros con el mismo expertise, hasta mejores, ¿no? Gracias. Entonces nosotros coordinamos los trabajos también. Perfecto, gracias, y felicitaciones una vez más, Ingeniero Alejandro Camarena. Vamos a una pausa. Gracias. Vamos a una pausa, es palabra de ingeniero a través de RBC. Gracias. Gracias. Gracias.